Vamos a regalar el disco también Como se espera el amanecer Yo quiero menos los brazos de arriba, a ver Si me quedan los brazos de tu cara Si me quedan los brazos de tu cara Si me quedan los brazos de tu cara A la baila pa' mi hijo Como yo te voy a dejar de tu cara Cada momento sufrirte de tu cara Suelta a mi lado yo siempre me esperaré Como se espera el amanecer Vamos a ver a los caballeros que están despiertos ¡Barones, un silbo! No escuché, yo quiero más fuertes ¡Barones, un silbo! ¡Tierra, candela! ¿Y dónde están los enamorados? Yo quiero menos enamorados, a ver ¿Y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que mandamos esta noche? ¿Qué? Me acuerdo del día cuando te dije a ti Haber nunca podido de repente Siento las noches vacías sin sugerir ¿Y dónde están los enamorados? Yo quiero menos enamorados, a ver ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? Y ahora sí lo quiero ver a todo el mundo con las palmas arriba, ¿qué suena? ¿Solteros? ¿Solteros? ¿Dónde están los solteros? A ver, las palmas arriba de los solteros Puede mirar antes siempre que sea bonito, como se espera el amanecer Vamos a regalar el cósmico para el disco, para el disco va el disco ¿Dónde está el grupo más brilloso? Yo voy a ver al que aplauda más, a ver Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Solteros! 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 Y aquí está, los presidos deuda ¡Solteros! ¡Solteros! ¡Solteros!